hola 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 a todos mis niños queridos preciosos en este hermoso día estamos terminando la semana estamos llegando al final de esta semana se han divertido verdad que sí les han gustado todas las cosas que hemos hecho excelente me alegro mucho me alegro mucho me ha encantado estar con ustedes esta semana antes de iniciar quiero agradecer a todos los padres y madres de familia y docentes que tienen acceso a la internet ya que gracias a ellos ha sido posible y está siendo posible desarrollar esta estrategia sin ustedes esto no fuera posible así que en nombre de todos los docentes les agradezco mucho y les felicito porque les interesa la educación de sus niños vamos a dar gracias a dios en este día precioso que el señor nos ha regalado van a juntar sus manos y vamos a orar señor jesús en esta mañana te damos gracias por la vida te damos gracias por lo que nos das te damos gracias porque podemos despertar a un nuevo día te damos gracias por nuestras familias y que este día sea un día lleno de alegría y de felicidad en el nombre de jesús amén muy bien bueno como estamos terminando la semana qué día será hoy muy bien hoy estamos terminando la semana y estamos llegando al día viernes qué fecha será entonces nueve muy bien y seguimos en el mes de octubre de que año del año 2020 día viernes 1 de octubre del año 2020 y no podemos olvidar la canción vamos a cantar la canción hola 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 para ti para mí hola hola este canto comienza así despacito más ligero me pongo el el sombrero se me cae lo levanto me pongo el sombrero se me cae lo levanto y así termina el sombrero se me cae lo levanto y así termina el canto muy bien le gusta la canción de hola pues cántenla en casa y practicla con sus padres también muy bien hoy nuevamente tenemos un día muy soleado esta semana ha estado soleada muy caliente ese sol precioso está resplandeciendo esplandeciendo esta semana por lo tanto el día está soleado y como yo sé que ustedes no no se ponen tristes esta semana no estuvieron tristes como sé que esta semana no lloraron para nada nadie lloró y tampoco esta semana nadie estuvo enojado todo mundo estuvo divertido todo mundo estuvo alegre aprendiendo en esta semana queremos recordar que no debemos no debemos no debemos dejar de hablar de el valor que trabajamos esta semana recuerda que valor es muy bien no se les olvide que vamos a practicar el valor de el honor recuérdele a papá y recuérdele a mamá que tiene que ser personas que tienen honor que practican el valor del honor que respetan a sí mismo y a los demás que hacen las cosas correctas que sirven de buen ejemplo a los los demás y que su conducta es muy buena que nadie dice nada malo de ellos y de ustedes también acuérdense que si ustedes practican el valor del honor desde ahorita queremos que ustedes niños hermosos de honduras lleguen a gobernar esta nación siendo personas hombres y mujeres honorables y y